...que es doctora en documentación por la Universidad de Salamanca y máster en estudios europeos por la Universidad de Reino Unido. Ha desarrollado su labor docente en la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Extremadura y actualmente es profesora titular y subdirectora en el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Salamanca, donde imparte asignaturas relacionadas con los datos abiertos y fuentes especializadas de información. Su quehacer investigador se centra fundamentalmente en el estudio de la política de información de la Unión Europea y de datos abiertos. Y, bueno, es autora de diversas monografías como la documentación y los servicios de información del Parlamento Europeo, el manual de documentación de la Unión Europea o el más reciente, que es de 2018, me lo ha comentado hace un momento, fuentes de información para la criminología. Bueno, cuando quieras nos informas sobre datos abiertos, nuevas perspectivas y desafíos para los servicios de referencia de las bibliotecas públicas. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Para mí es un placer estar aquí porque yo que vengo de la parte más académica, vengo del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Salamanca, como acaban de decir, pues la verdad es que es un placer y además que creo que es totalmente necesario el que haya, como comentaba esta mañana mi compañero Carlos Tejada, una sinergia realmente entre lo que es el ámbito profesional y lo que es el ámbito académico. Porque, en el fondo, nosotros, los que nos dedicamos a la parte de la formación y, sobre todo, a la parte de la formación reglada, necesitamos saber qué es lo que está demandando el ámbito profesional para poder satisfacer esas necesidades, y no que el mundo académico vaya por un lado y, por otra parte, vaya realmente el ámbito profesional. Bueno, lo que vengo a presentar aquí es un pequeño estudio que hemos elaborado mi compañero, también profesor del Departamento, Cris Pulo Travieso y yo, sobre los datos abiertos, sobre los servicios de referencia y sobre la formación en datos abiertos para futuros bibliotecarios, sobre todo encargados de esos servicios de referencia que son los responsables de satisfacer nuevas demandas de información. Porque, a pesar de lo que se decía esta mañana, de que en algunos estudios parece que nuestra labor, como mediadores o proporcionadores de alguna manera de información, no es tan relevante como antes, yo sigo pensando que sí. Yo doy clase también en el grado en Criminología y cuando a los alumnos de segundo curso, es decir, 19 años, tú les explicas cómo pueden hacer búsquedas expertas, búsquedas avanzadas, aunque sean Google, parece que les has descubierto un nuevo continente, porque, en realidad, no es lo mismo hacer búsquedas en Google y obtener mucho ruido y obtener información muy general, que obtener aquella información que verdaderamente satisfaga sus necesidades de información. Por tanto, yo creo que sí que sigue siendo relevante el papel que nosotros, que vosotros, bibliotecarios, hacéis con respecto a la transmisión de la información y a la satisfacción de necesidades de información. Bueno, como decía, en realidad, este pequeño estudio nace de una reflexión. Mi compañero y yo nos dedicamos en nuestra labor investigadora, esa labor en la que tanto se nos insiste en las universidades, a los datos abiertos. En concreto, mi compañero se dedica al ámbito de los datos científicos abiertos y yo al ámbito de los datos abiertos en el sector público. Y, una tarde, comenzando a reflexionar de qué manera, pues, a lo mejor, y quizás ya es una realidad, pero nosotros nos imaginamos, esos usuarios que pueden acudir a una biblioteca pública solicitando, pues, a lo mejor, información, datos, sobre todo, datos numéricos sobre, pues, por ejemplo, cuántos delitos de hurto ha habido, pues, en la ciudad de Salamanca, donde nos desvenimos, por ejemplo, en el último año, o cuántos centros educativos existen en la ciudad. Es decir, cuando empiezan a demandar una serie de datos que hay que localizar en fuentes, que no son las fuentes tradicionales, como son portales de datos abiertos, como son repositorios de datos abiertos, pues, mi compañero y yo nos llevamos a preguntar si realmente nosotros estábamos formando a nuestros estudiantes para dar después, bueno, pues, servicios de este tipo a los usuarios que acudan a nuestras bibliotecas. ¿Por qué se nos plantea esto? Pues, porque, como digo, sobre todo desde el ámbito de la investigación en el mundo académico y dentro de la multitud de temas que siempre tenemos que analizar los profesores, los investigadores, porque si algo tiene esta profesión, este ámbito nuestro, es que es realmente dinámica, es cambiante y muchas veces no nos da tiempo a atrapar esos nuevos temas que surgen, pero sí que es verdad que estamos en un momento en el que todo lleva, digamos, el adjetivo open. Todos son datos, todos son datos abiertos, ya sean datos científicos, ya sea ciencia abierta, ya sean datos públicos abiertos y cómo eso de alguna manera, pues, tiene que aparecer reflejado sobre todo en la formación reglada de futuros bibliotecarios. Hablamos, pues, de políticas que surgen a raíz de una nueva filosofía, una filosofía que aparece en el ámbito del sector público, Barack Obama, en el año 2009, pronuncia un discurso en el que aboga por la apertura de los datos que obran en poder de las administraciones públicas, basándonos sobre todo en una gestión mucho más transparente, mucho más colaborativa, y eso obliga a que las administraciones tengan que empezar a pensar en iniciativas, en políticas que permitan la apertura de sus datos. Además, eso va a repercutir después en el ámbito científico y empezamos a hablar de políticas también de data science, en el que se empiezan a crear también o se empiezan a plantear una serie de herramientas como son los repositorios de datos abiertos en el ámbito científico, de tal manera que esas investigaciones, una vez que finalizan, permitan a futuros investigadores que trabajen sobre datos que ellos han podido obtener de esa primera investigación. Y además tenemos un tercer ámbito por el que nos pegamos, y nos pegamos, iba a decir literalmente, no hemos llegado a todas las manos, pero sí que hemos tenido algunas discusiones en el ámbito académico, que es el ámbito del Big Data, y nos pegamos entre los informáticos, los profesionales de la estadística, los profesionales de la documentación, porque cada uno quiere obtener su pequeña parcelita de lo que es el Big Data. Y el Big Data, pues a la larga, nos va a terminar también afectando en el ámbito profesional. Nos termina afectando porque todos estos movimientos y otros, como el Smart Data, etcétera, 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 lo que están haciendo es perfilar nuevos, bueno, perfilar, dibujar nuevos perfiles profesionales, como son el Data Librarian, el Data Scientist, el Data Archivist, etcétera. Y nosotros, desde lo que es el punto de vista académico, tenemos que dar respuesta a todos esos nuevos perfiles profesionales. ¿Qué tenemos en las universidades a día de hoy? Pues tenemos una estructura académica, una estructura educativa que responde al Plan de Bolonia, que se ha mencionado también esta mañana por otros compañeros de otras universidades, en el que tenemos una estructura de grados, másteres y programas de doctorado. En este estudio, sobre todo, nos centramos en los grados, los grados que, como bien sabéis, tienen una duración de cuatro años, con una carga adictiva de 240 créditos ECTS, que vienen a ser la fusión y la readaptación a ese Plan de Bolonia de las antiguas diplomaturas y licenciaturas, que trabajamos sobre todo lo que son competencias generales y competencias específicas, competencias generales pues más ligadas en nuestro ámbito a lo que es la rama de ciencias sociales y específicas propias de nuestra identidad como profesionales de la información. Esas competencias se adquieren en una serie de asignaturas básicas, obligatorias, optativas, entre las cuales figura la asignatura de práctico, aunque es aquella en la que realmente los estudiantes toman contacto con lo que es el ámbito real profesional. Es verdad que durante la formación, en los últimos años, también en segundo y tercero, pueden hacer prácticas en alternancia. Pero, básicamente, para lo que sirve el grado en información y documentación, uno de sus objetivos principales, es proporcionar una formación básica y una información general. ¿Qué pretendemos en concreto? Pues, sobre todo, proporcionar al estudiante esa formación básica que le permita trabajar en cualquier ámbito de las unidades de información y llevar a cabo los procesos de gestión de contenidos, pero en un primer nivel de competencias profesionales. Es decir, que por eso el ámbito de la gestión se trabaja, pero digamos que se trabaja de manera más insistente en los másteres. Pero, además, queremos formar profesionales, profesionales capaces de seleccionar, de gestionar, de organizar y de preservar esa documentación, esa información, esos datos, para que puedan ser utilizados por terceros con independencia del formato en el que se presenten o con independencia del tamaño que ellos tengan. Todos esos conocimientos, todas esas competencias, en realidad, se materializan en una serie de materias, materias que se plasmaron en el libro blanco que se elaboró en el año 2004 y que se hizo de mutuo acuerdo entre la parte académica, digamos, y los profesionales. Participaron en ellos diversas asociaciones profesionales. Nosotros entendemos que de todas esas materias, y teniendo siempre como punto de partida el servicio de referencia, teníamos que centrar el estudio en lo que es la materia de fuentes de información, porque es en ella donde se trabaja especialmente en la satisfacción de necesidades de información que pueden plantearnos nuestros usuarios, y también en la materia de representación y recuperación de información. Planteado el tema, diseñamos cuáles eran los objetivos que íbamos a perseguir con este estudio. Iba a ser, sobre todo, examinar en qué medida los planes de estudio que ofrecen las distintas universidades en España, en el ámbito de la información y la documentación, responden a esta nueva demanda, y si contemplan entre sus competencias y sus contenidos aspectos relacionados con el tratamiento y la gestión de datos abiertos. En concreto, como digo, lo planteamos en el caso de los grados. Trabajamos, sobre todo, en los ámbitos de las materias de recuperación y representación de información y fuentes de información, y queríamos comprobar si los egresados reciben la formación suficiente para después satisfacer esas necesidades de información basadas en fuentes de datos. El trabajo, como digo, es un trabajo básico, es un trabajo inicial, que además estamos desarrollando ahora haciendo lo mismo con lo que son los másteres. Es un trabajo de carácter exploratorio, en el que lo que hicimos fue analizar cada guía académica de cada asignatura impartida en las once titulaciones de grado que tenemos hoy en día en información y documentación en España. Elaboramos a continuación una checklist en la que se nos permitía trabajar con una serie de ítems, como era ver en la denominación de la asignatura en la que se impartía alguna temática, algún apartado relacionado con datos abiertos, cuál era la carga lectiva asignada, su tipología, el área de conocimiento, el peso que se otorgaba dentro de esa asignatura al ámbito de los datos, el curso académico, la terminología que se utiliza o la presencia que tiene en la bibliografía. Los resultados, la verdad, es que son poco alejadores. Ya íbamos con un pensamiento un poco pesimista que después pudimos corroborar con los resultados que obtuvimos. Realmente, de las once titulaciones de grado, solamente en siete se trabaja algo en el ámbito de los datos. En total son quince asignaturas. La universidad que más parece que trabaja en el ámbito de los datos es precisamente la Universidad de Murcia, seguida después de la Universidad de Valencia y la Universidad de Salamanca. Los cursos en los cuales se introduce o se habla a los alumnos, se trabajan las competencias y contenidos relacionados con Big Data, Open Data, Data Science, suelen ser o bien en el primer curso o bien en el último curso. Eso nos hace comprobar que no existe una idea clara sobre en qué momento creemos que es necesario trabajar el tema de los datos, o bien se trabaja de forma introductoria con el resto de la asignatura o bien cuando se imparten los últimos cursos es porque creemos que los alumnos ya tienen unas competencias suficientes para entender todo este tema de los datos abiertos. Además, comprobamos curiosamente que no era, por ejemplo, la materia de representación y recuperación de información aquella en la que más se podía trabajar este tema, sí que se trabaja en el ámbito de las fuentes de información. Curiosamente, se trabaja además en otra materia que tiene un carácter introductorio en los estudios que es la materia de documentos, unidades y sistemas de información. Además de esas 15 asignaturas en las que se trabajan estas temáticas, curiosamente, 5 eran asignaturas básicas, 5 obligatorias y 5 optativas. Aquí podemos ver cómo dentro de cada una de esas universidades, pues básicamente, se trabajan esas competencias, como hemos dicho, en la materia de fuentes de información y en la de documentos, unidades y sistemas de información, pero también, curiosamente, en materias como fundamentos y metodologías de investigación, como ocurre, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Valencia y la Universidad de Salamanca, o cuando se habla de gestión técnica de documentos de archivo. La presencia que tiene esta temática de datos dentro de lo que son las asignaturas en los planes formativos de información y documentación, la clasificamos en tres grupos, sustancial, nos referíamos en aquellos casos en los que dentro del programa había, por lo menos, un tema dedicado a los datos, como ven, solamente el 20% se encontraba en esta situación, secundario, cuando constituía un apartado o un subapartado dentro de un tema concreto y colateral, cuando no aparecía en el programa, pero aparecía, a lo mejor, alguna referencia bibliográfica ligada a esta temática. Como les digo, las conclusiones son bastante pesimistas. El surgimiento de esos nuevos perfiles profesionales, repito, Data Librarian, Data Scientist, Data Archivist, no suelen estar todavía traducidos a lo que son los planes de estudio formativos en información y documentación. Por tanto, todavía tenemos que adecuarnos a una realidad incipiente en el ámbito laboral. No existe tampoco consenso en qué curso tiene que impartirse esta asignatura ni en el tipo de materia en la que tiene que impartirse. Curiosamente, la materia de representación y recuperación de información no es la que más trabaja estos contenidos. Nos encontramos, por tanto, ante un estadio aún prematuro en el estudio de estas temáticas, pero sí que creemos que es importante que las reformas que se hagan de los planes de estudio vayan en esa dirección, como sí que lo han hecho ya otras universidades, como puede ser, por ejemplo, la Carlos III y la Universidad de Barcelona o la Universidad de Salamanca, en la que ya tenemos una asignatura que trabaja el tema de la transparencia y acceso a la información. Muchas gracias.